Si estás siendo perseguido, de aquí lo puedes contar conmigo Si no hay un lugar en donde suceder, mis vueltas siempre estarán abiertas Si la detención está golpeando, aquí estamos teniendo la mano Su voz y su golpe no pueden aislarlo No, no Su voz y su golpe no paraná La solidaridad Unión de cuyos hermanos, fortalece a resistencia El apoyo junto de los oprimidos, aconseguido a la solidaridad Indecente al odio, siempre con los brazos Indecente a la muerte, siempre con las perseguidas La solidaridad Hombros con hombros, escuchando el silencio Voluntades de miedo, nunca podrá derrotar Hay dudas sin pena, pero con otra frontera Enfrentando siempre a la represión ¡Gracias! ¡Gracias!